¿Qué tal amigos de Costa Rica? Soy Yuri y en esta ocasión a través de este programa de televisión bueno, decirles que estoy muy contenta de estar este 6 de junio allá con ustedes obviamente ya se las debía, obviamente no pude disculparme en aquella ocasión hace unas semanas, un mes y tantos, porque tuve una alergia muy pero muy terrible que la verdad no podía ni hablar realmente sentí muchísimo el no haber podido estar con ustedes y con mi queridísimo Marco Antonio Solís porque me imaginaba que iba a ser una noche espectacular pero bueno, sé que Marco Antonio Solís no necesita de acompañantes sé que la noche fue maravillosa y que se la pasaron muy bien y a todos aquellos mis fans les pido una disculpa a veces nosotros pues no podemos hacer nada cuando la salud pues está en contra de nosotros hay cosas que se salen fuera del control y no podemos hacer nada querido público pero en esta ocasión ya estamos listos ya los motores están calentándose para llegar allá el 6 de junio con ustedes ¿y qué voy a presentarles? bueno, pues obviamente el Tour Invencible el show Invencible que se ha preparado desde hace dos años y medio en este show obviamente hay más de 13, 14 cambios de vestuario todo es nuevo las canciones de antaño, las canciones ochenteras, las canciones de los noventas obviamente participaron entre 5 o 6 arreglistas de todas partes del mundo tanto italianos como americanos gente de República Dominicana, puertorriqueña, americana para este Tour y para este disco también Invencible así que todas las canciones que ustedes ya conocen están renovadas totalmente vestuarios de diseñadores europeos donde hemos tenido el privilegio de que grandes diseñadores que han vestido a Katy Perry diseñadores que han vestido a Madonna a Dijoncé y muchas otras estrellas a Jennifer López bueno, pues ellos, gran parte de este vestuario los llevo allá para presentárselos ustedes saben que siempre nos catimo para todo mi público en llevarles algo espectacular y esta no es la excepción así que queridos amigos de Costa Rica vuelvan a calentar los motores les prometo que ahora si llego primero Dios estoy muy contenta de volverles a ver y sobre todo que me tengan un gallo pinto preparado fuera dietas porque yo creo que después de este show me voy a tener que comer un gallo pinto y no me importa la dieta así que los quiero mucho a todos los ticos les mando muchas bendiciones gracias por su cariño gracias por su comprensión y también fíjense que estoy muy contenta porque me dijeron por ahí un pajarito que el show, mi show lo va a abrir nada más ni nada menos que la Orquesta Filarmónica de Costa Rica imagínense ya me dijeron que tocan espectacular ya me dijeron que esto va a ser algo padrísimo y creo que es una combinación de pop con música clásica y con música moderna que esto creo que va a estar muy bonito así que es un show para toda la familia pueden ir el 6, recuerden 6 de junio ok no se pierdan este show Invencible y también quererles platicar que mi disco Invencible que es el mismo nombre de el show bueno pues ya salió a la venta es un disco maravilloso que nos tardamos como 2 años 2 años y medio en hacerlo tengo 4 duetos espectaculares Jessie Joy Rake Yandel El Kata que es el creador de Loca con mi tigre de Shakira y con estos 4 personajes de diferentes edades y diferentes tipos de música pues estoy o sea grabé para este disco es un disco totalmente inédito un disco que hemos hecho con mucho cariño ya que los fans a través de Twitter arroba oficial Yuri ese es mi Twitter me pueden escribir me decían Yuri pues ya queremos algo inédito y entonces obviamente pues empezamos a buscar son 7 productores son los productores de Carlos Vives de Enrique Iglesias de Thalía de Gloria Trevi gente joven gente que está en estos momentos en la cumbre de sus carreras y a nivel popular están muy fuertes y obviamente creo que los ochenteros tenemos que modernizarnos tenemos que renovarnos y siempre estar pues muy lindos y muy actuales para todo ese público no nada más para nuestro público maduro sino también sino para nuestro público el público que no pues no nos conoce mucho que son los jóvenes que nos están viendo así que ojalá a través de iTunes ya pueden escucharlo ya pueden bajar las canciones que ustedes quieran está espectacular invencible no se lo pierdan y parte de este disco estaré presentando en este show el 6 de junio allá en Costa Rica a través de la tecnología voy a hacer un dueto con mis amigos de Rake y muchas sorpresitas más que tengo ahí para ustedes así que les mando muchos besos a todos mis chicos que Dios me los bendiga y Costa Rica tiene algo muy especial a la cual yo quiero mucho y se diferenció un poquito de los demás países que también quiero mucho y que me han abierto las puertas de su corazón que yo sé que Costa Rica es un pueblo que ama mucho a Jesús que ama mucho a Jesucristo ama mucho a Dios y para mí eso tiene un respeto doble así que amigos de Costa Rica gracias gracias por su comprensión los quiero mucho y nos vemos este 6 de junio allá nos vemos gracias 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 gracias